Buenísimas rolas, queremos mandarles el saludo a toda la banda de Acaclando Osorio A la gente que hace posible, pues bueno, los grandes éxitos de mi compadre famoso Irving Produkso, sí señor Vamos a trabajar en este tema que se llama, se titula, ¡Qué bonita letra licenciada! ¡Escucha! ¡Respeten, niñitos! Hoy en este día, unimos nuestras vidas La primera pareja se gana una mochila, licenciado Vamos a bailar, se llama, se titula Como dices Hoy en este día Vamos a bailar sabroso, mi niñez Y hacemos nuestros sueños realidad No somos gran familia Mucho menos niños malos Juro pinche escuadrón, maldita raza loca Toda la galanza, barrabás, casquito, morza, chantras, torta, marihua La famosa güeda ¡Qué, qué, 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 qué Todo mamacita Que sea tan linda tu sonrisa Puro sentimiento para ustedes hoy, papi ríe Del cielo cayó de nado con una rosa en cada mano En cada pedo lo decía, prendita No sabes cuánto te amo De parte de quien La maringa Pero no es tan linda Yo voy de Fátima Adrazo, licenciado Doy gracias Así de pasito Yo te quiero Allá vamos La famosa Yane La gente de Malaca, la bella Allá nos vemos en la feria del café o del cacao, licenciado Yo quiero Verde, blanco y rojo Son los colores de mi bandera Llegó la rosa loca, quien te quiera Un encuentro de bolsa, barrabás Casquito, chanclas, torta, marihua, cuida Y la famosa güeda Yo de Fátima Adrazo Yasmín Fantasía, latina A ratito nos vemos en Izúcar de Matamoros Y una más de Irving Produce Salón El Profe Allá nos vemos Día domingo San Nicolás de los Ranchos Solo confirmado Andale Solo por ti amor La famosa Meche Y la famosa Nani Fátima Adrazo para mis aijadas Doy gracias Fantasía, latina Para mis chicas Fantasía Esa Nani Para la famosa Rosaura Venga para aquí a Luis Enchari Para la bellísima Pechis Todo mamacita Fátima Adrazo Fátima Adrazo Fátima Adrazo Fátima Adrazo Una flor o un capullo Gran saludo para Mari De parte de Choropurra San Bernal San Huevo Fátima Adrazo Y la famosa Nani Y el sonido misterio, Fátima Donalcio, solo quiero besarte, solo quiero besarte, solo quiero besarte, hay nada más. Vamos a lanzar.